¿Sabes cuál es el secreto para tener un cabello vivo y brillante? Es el color y la queratina. Nuevo Inmedia Excellence Triple Protección presenta la primera coloración enriquecida con prokeratina que protege y refuerza visiblemente el cabello. Checa este color, súper brillante y sin una sola cana. Inmedia Excellence de L'Oreal, ahora con prokeratina. Tú lo vales.